Bueno, yo creo que ahí sí voy a... Yo antes era el encargado del vestuario, ahora Luis lo dejamos que se encargue del vestuario y es el culpable. Bueno, lo que pasa es que a raíz de que grabamos nuestro disco Unplug, queríamos dar esa imagen al público. Se nos abrió esa puertecita o esa ventana para que el público viera una faceta diferente de los guines del norte en cuanto al vestuario. Quisimos hacerlo, creo que al público le está gustando. Queríamos que también cada uno de nosotros proyectara lo que es su verdadera personalidad. Y creo que con estos vestuarios estamos logrando precisamente eso, no solamente cuando interpretamos cada una de nuestras canciones, sino que también cómo nos vemos y cómo nos vestimos. Así que lo que hicimos hacer en esta gira, seguramente vamos a retomar lo que son los trajes o el atuendo típico de los guines del norte, pero también ya dándole este toque más moderno para que también irnos actualizándonos con lo que el público, como va cambiando la sociedad. Así que es una idea que se nos ocurrió, se vino, se ha venido dando así. De repente queremos vestir todos iguales y me dicen, oye, ¿por qué vamos a vestir iguales ahora? Ya nos acostumbramos cada uno a cada quien en su vestuario y a vernos diferentes, pero siempre tratando de que el público se conozca esa parte de la personalidad de cada uno. Así que esperemos que nos guste el vestuario y pues aquí estamos, no siempre innovando. En junio hay vuelo con Café Tacuba, en México se presentan con Café Tacuba en junio. En Guadalajara. En Guadalajara. ¿Es una fusión complicada, difícil? ¿Cómo ven este? Pues nosotros lo vemos, para nosotros es fácil porque somos amigos en ese sentido. Te puedo decir que hay una gran química y que seguramente si hacemos alguna canción juntos o dos o tres, ahí depende de lo que se dé, pues que pensamos que va a ser fácil.